¿Qué es la versatilidad? Por ejemplo, como lo mismo que dice la versatilidad, últimamente he visto muchos músicos que evitan encasillarse en un propio género, por ejemplo a mi papá siempre le gustaba experimentar con todo, por ejemplo la propia maldita, mi papá le metió su sello de una fusión de varios géneros, de rock, ska, las percusiones tan tropicales, entonces tanto para las generaciones de la de mi papá, que es un concepto de una fusión de música, supongo que todo el impacto que tuvo mi papá y se las enseñó a sus fans, a dos generaciones pasadas mías, esas mismas personas, esos mismos padres de familia se las están implementando a los hijos. Y yo creo que también el mensaje de las canciones, porque no sé si a varios que nos estén viendo les tocó que en el libro de historia aparecía la maldita vecinda, un concepto de que son de las primeras bandas que se revelaron, por así decirlo, o que tenían ese concepto de, oigan el pueblo necesita esto, por qué el gobierno no nos ayuda, entonces siento que también es ese concepto de que alces la voz en otra forma, en otra manera como que para llamar a la gente, entonces siento que también es eso. Primero que nada, obviamente las colaboraciones, creo que ninguno de los dos teníamos pensado, bueno, no teníamos pensado, pero teníamos así como bien metida la idea de la magnitud del proyecto que estamos haciendo, pero bueno, lo que pienso yo, como que lo que más espero es cómo lo va a recibir la gente. Sí, de por sí en cualquier homenaje, en cualquier homenaje, por ejemplo, lo del gran silencio, mencionan a mi papá y toda la gente se pone eufórica, ahora todo el, aparte del concepto del proyecto y el trasfondo que tiene todo lo que estuvimos trabajando y aparte los invitados, o sea, yo estoy más que nada emocionado por la reacción de la gente, porque la conexión entre mi papá y la gente fue muy amena, entonces de nuestra parte como que darles algo en agradecimiento a todo el apoyo, eso es lo que más espero, ¿cómo va a reaccionar la gente ante todo esto? No, pues yo estoy emocionada por compartir el escenario de ejemplo Luis, Luis ha sido un amigo de mi papá desde que yo tengo memoria, he estado en la casa, Gorri también, entonces es, cómo decirlo, ahora ya no verlos a mi papá y ellos colaborar, ahora a mí tocar en la misma altura, en el mismo escenario es algo que me pone nerviosa, me pone muy feliz y sobre todo pues agradecida porque por lo que veo lo están recibiendo de una manera, tanto de los músicos como la gente, entonces estoy muy feliz por ese acobijo que me están dando. Por ejemplo el saxofón, mucha gente lo asocia con digamos el jazz, o sea, por ejemplo no sé, al estilo Kenny G, ¿no? como vulgarmente se lo conoce, yace de elevador, algo bien suavecito, ahora que lo curioso de mi papá que llegó y dijo, este instrumento se puede utilizar para algo completamente diferente, o sea para música de protesta, entonces eso influenció a muchos músicos, no necesariamente en el propio saxofón, sino en la sección de metales, que ya se utilizan como en las bandas de rock, sky y todo eso, utilizar un instrumento, o sea el saxofón que digamos que es un instrumento que lo asocian mucho con el amor, con la tranquilidad y todo eso, que se convierte en un arma de protesta, creo que ese es como que el mayor impacto que pudo haber dejado. No, pues también siento que, no por así decirlo lo puso de moda, pero sí que mucha gente se enamoró de su sonido, ejemplo Cumbal, ejemplo Pachuco, ¿quién no las ha escuchado? Apenas ayer fuimos a Radio IPN y él nos dijo, no, yo me enamoré desde el primer momento que lo escuché, entonces siento que es algo como que desde el primer momento te agarra y dices, ¿qué es? o piensas así de, yo quiero intentarlo, no me importa como me salga, lo voy a intentar, entonces siento que también tuvo ese impacto de contagiar ese sentir de, a ver, pues inténtalo.